FOTOS DESNUDAS FOTOS DESNUDAS Y MUCHAS PORQUE LES RUBARES LA CAMARA O ALO QUE MÁS ALEAS TENEMOS MÁS INFORMACIÓN DE ESTO PERO ME PARECE QUE NO ES MOTIVO PARA VOTARLA Y PERO MONICA, ¿Tú piensas que...? Ahora, yo te voy a decir algo, RONER La verdad es que estamos bajo otra historia que se repite de famosos que le roban su foto y que la ponen en Internet Ella lo dijo clarísimo, es parte de mi vida primaria y me parece horrible quien le haya puesto eso en Internet A pesar de que tú y todos los hombres de este planeta van a decir que se ve espectacular porque la verdad es que fue lindísima Sin embargo es injusto que le pase y a mi no me parece que debería salir de la competencia por eso porque como dijo, es tu vida privada y a quien le importa